Son dos sectores donde tenemos un mayor problema ahorita en la distribución que es del Cárcamo de Zaragoza a todo lo que es Samulá, San Antonio, Lázaro Cárdenas, todo ese sector de la ciudad y el sector de acá de Santa Lucía de Procercan, el Cárcamo de Procercan. Definitivamente el principal problema que hemos estado teniendo es que no hemos tenido la cantidad suficiente para la distribución en la ciudad. La sequía ha afectado el suministro de agua potable en la ciudad y es que en sectores como el Cárcamo de Zaragoza y Santa Lucía el agua de los pozos es baja lo que disminuye la presión y hace que el líquido no llegue. Ante esta situación se ha suspendido el agua en estas zonas por al menos un día tratando de que se recuperen los niveles y no se corra el riesgo de que se quemen las bombas o se afecten las tuberías. Así lo señor el director del sistema municipal de agua potable y alcantarillado de Campeche, Miguel Ángel García Escalante. Por lo cual hemos tenido que parar equipos para poder mantener los niveles de los cárcamos de distribución. Al presentarse estos problemas por las altas temperaturas, la temporada de esteaje, esta sequía, pues nos ha venido a afectar en la distribución de ahora sí del vital líquido. Y hemos tenido que venir reduciendo los tiempos de distribución en cada uno de los sectores. Esta situación continuará por algunas semanas más, esperando que con las primeras lluvias de la temporada se recuperen los niveles de los pozos y el agua llegue a todas las colonias de la entidad. Con imágenes de Juan Vera, Telemar Noticias, Yesenia Ake.